Hola, mi nombre es Hernandarío Vila Noriega y soy el representante legal de la Corporación Ciudad Promesa. Convención de Mil Colores, Historia, Cultura y Patrimonio buscó propiamente la apropiación de nuestra identidad en niños y niñas de tercero, cuarto y quinto primaria de las instituciones educativas del Guillermo Quintero Calderón, Escuela Normal Superior de Convención y el Instituto Técnico Agrícola. Mi nombre es Abinuelia Sánchez Vanegas, hago parte del proyecto Convención de Mil Colores, estoy aquí porque me gusta el arte, el dibujo, el coloreado y me gusta estar aquí. He aprendido mucho sobre el coloreado y sobre otras técnicas. He conocido muchos personajes como, por ejemplo, el gobernador, cosas así. Y he sido personaje reina de la Casa de la Cultura, he probado esa cultura que tiene. Mi nombre es Angie Pinzón y hago parte de la Corporación Ciudad Promesa, esta vez en el proyecto Convención de Mil Colores. Como en el equipo de comunicación estamos hoy en la básica primaria de la Escuela Normal Superior, que ha sido el lugar que se ha escogido para llevar a cabo las actividades lúdicas y recreativas que van a realizar los niños que hacen parte del proyecto Convención de Mil Colores. El proceso contó con un formador en artes plásticas quien les enseñó técnicas de coloreado, sombreado, aplicación del color. Le dieron muchos consejos para poder fortalecer esos procesos y poder fortalecer esas capacidades que nuestros niños y niñas tienen en este territorio. Mi nombre es Carlos Eduardo Graziani. Mi profesión es artista plástico del municipio de Convención y en estos momentos pues estamos haciendo unos talleres con unos niños, enseñándoles la forma de colorear algunos dibujos para que vayan cogiendo técnicas sobre el arte. La técnica que se está haciendo hoy es la forma de degradar los colores, enseñarles que un solo color puede tener varios tonos, un rojo por decirlo, algo intenso a un rojo más suave. De esa forma le vamos dando tonalidades a un dibujo, a cualquier dibujo que queramos realizar. Lo importante de estos talleres es que a raíz de estos dibujos, de estos programas que se dan a través del ministerio, pues los niños le cojan amor al arte, le cojan amor a las partes del municipio. La Convención también ha sido cuna de muchos artistas y por eso estos niños, ojalá que con el tiempo le cojan amor al arte y le cojan amor a su desempeño referente a esto. Mi nombre es Marta Cecilia Arisa Chinchilla. Trabajo en la Escuela Normal Superior de Convención en el área de español y literatura. El proyecto Convención de Mil Colores, así es nuestro municipio, de muchos colores, de muchas historias, de mucha cultura y qué bonito que a través de cada una de estas experiencias que están viviendo los niños de nuestro municipio Convención se hagan realidad muchísimo de los sueños que ellos tienen pintando, coloreando, escribiendo, leyendo, narrando muchas historias. Me parece muy bonito, muy importante empezar a resaltar en Convención a través de este proyecto tan lindo, Convención de Mil Colores. He visto a los niños con tanta motivación, con tanta alegría, porque se sienten pintores, se sienten escritores, se sienten narradores y que cuando ellos más adelante se vean en un futuro, digan, uy, mira, yo estuve participando en este proyecto tan importante que fue para Convención. Resaltar las habilidades artísticas, comunicativas, culturales en nuestra región y empezar desde los niños, que es el semillero, nos va a llevar mucho más allá para que en un futuro Convención siga siendo la cuna de artistas, de pintores y de tantos talentos que tienen en nuestro pueblo los niños y la juventud. Convención, una razón para volver, fue un documental que los niños y niñas participantes tuvieron la oportunidad de ver, escuchar y conocer cómo se vivía, qué personajes, lugares y situaciones hicieron parte de nuestra historia, de nuestra cultura y patrimonio, apropiéndose aún más en una montaña rusa de asombro y emociones sobre el lugar en el que sus abuelos y padres vivieron y crecieron, permitiendo y promoviendo así el rescate de nuestra memoria. ¡Gracias! He visto el personaje típico de Medialuna, Muñeco y entre otros. Convención es un lugar lleno de historia, paisajes, llena de gente trabajadora, sencilla, humilde, mejor dicho, Convención es un pueblo muy bueno, bonito, hermoso, precioso, de todo. Me ha gustado experimentar colores, lo que he dibujado y todo eso, me he experimentado mucho, he coloreado, me ha como dado un instinto más coloreado y me encanta. Me gusta este proyecto, ahí nos enseña muchas cosas, nos enseña a dibujar, a diferenciar colores, eso me agrada para dibujar. Los profesores son súper buenos, mejor dicho, la jornada súper bien. Mi nombre es Adela Ichimano Ondachira, estudio en La Gran Vida, pertenece a Guillermo Quintero Calderón, estudio en cuarto A. De la comunidad, este, este, Bridicaira. Nenabá más danhúka, ankáñi y baggrín. Lába de oro, ankáñi, coloreado, rájba, smá. Damos por terminada estas actividades que hemos realizado con los niños del proyecto Convención de Mil Colores a través de Jóvenes por el Cambio 2023. Una es descubrir esas habilidades de nuestros niños y niñas, otra es rescatar el patrimonio, la historia y la cultura del municipio de Convención y otra es educar a la sociedad civil y a ustedes como institución educativa sobre lo que tenemos como municipio. Bueno, es un proyecto muy interesante que por primera vez se desarrolla en nuestro municipio. Es algo muy bueno porque en realidad muchos de nuestros jóvenes no conocen en sí la historia de nuestro pueblo y aquí en esta cartilla está muy bien plasmada, muy especificado, todo lo referente a nuestro municipio. Bueno, el resultado de la cartilla, excelente, empezando porque fue hecha por los niños de nuestro pueblo. Sí, es un orgullo para cada padre de familia, para nosotros como docentes que ellos se encuentren reflejados en esta cartilla de Convención de Mil Colores que yo sé que no solamente va a quedar aquí en nuestro municipio sino que va a llegar a nivel departamental y a nivel nacional porque muchos de nosotros vamos a ser voceros de repartir esta información por todas partes del territorio colombiano. Agradecemos al Ministerio de Cultura por haber escogido nuestro municipio para hacer este proyecto y a todos ustedes, los del comité, los encargados de realizarlo aquí en este bello pueblo de convención. Mi nombre es Blanca Neida Remolina Paredes, soy la mamá de Santiago Andrés Ruiz Remolina. Me pareció súper chévere porque aprendieron a colorear, les enseñaron técnicas que a veces no, que de pronto no sabían, me pareció muy didáctico el programa. Le agradezco al Ministerio de Cultura por haber, darle la oportunidad a nuestros hijos para este proyecto que fue bueno para ellos. ¡Gracias! 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 Este fue un excelente trabajo, un proyecto muy bonito, sobre todo porque les dio la oportunidad a los niños de conocer la historia de su pueblo y de aprender todo sobre la gente y la parte del patrimonio del pueblo de convención. Le gustó muchísimo, llegó emocionada contándonos lo que coloreaba, lo que le enseñaban en las clases que estuvo con el proyecto, las actividades que realizaban, los juegos, todo, le gustó muchísimo. Este proyecto de colorear fue genial porque a ellos les dio la oportunidad de poder experimentar, conocer y aprender muchas cosas nuevas, entonces en lo posible que se puedan trabajar proyectos así, lo ideal es apoyarlos. ¡Gracias! 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 ¡Convención de mis colores! Este es un proyecto de resaltar En estos momentos donde nuestras generaciones nuevas Están pendientes de otras cosas, del celular, de otras cosas Qué bonito resaltar nuestra historia Crear en nuestros niños y en nuestros jóvenes Ese amor que hemos sentido nosotros los adultos Por nuestra tierra, por convención Que tiene tanta historia, que tiene tantas cosas bonitas Para que todos las conozcamos Qué bonito aporte a la cultura esta cartilla Crear en los niños el amor por convención Es importantísimo porque cuando uno quiere algo Lo cuida, lo valora Eso queremos crear en nuestros niños Y este es un paso importantísimo Es un aporte enorme que hace la corporación Ciudad Promesa Para ayudar, para aportar A la formación de nuestros niños, nuestros jóvenes Y por el amor a convención Te digo que es una cosa importante Con el fin de crear sentido de pertenencia Por nuestro municipio Siempre a lo largo de las cosas que aportamos De fotografías o de cualquier escrito Siempre lo que queremos es elevar el sentido De pertenencia del convencionista Radicado en cualquier parte del mundo Y yo creo que esa revisa Convención de Mil Colores Representa esa esencia Porque va al trabajo por los niños Y ahí es donde viene como esa implementación De ese amor De ese cariño aún más Por nuestro municipio Yo creo que los niños Desde que ellos empezaron a dibujar Cosas importantes de convención Se impregnan ellos Ese amor y sentido de pertenencia Y siguen queriendo más a convención Es ahí donde se empieza a trabajar Y felicitar a la Cooperación Ciudad Promesa Por ese proyecto Porque es el camino Para cosas buenas para convención Y más todavía Trabajando con cultura Con patrimonio Con idiosincrasia Con tradición Del municipio de convención Eleva aún más ese sentido de pertenencia Por nuestro querido municipio dulce De norte de Santander Así que el Ministerio de Cultura Muchísimas gracias Muchísimas gracias también Al gobierno nacional Por querer participar Presentando proyectos Que se realizan Se materializan De forma correcta Y que van en camino En fortalecer aún más Ese amor Y esa cultura Que nos identifica a nosotros A nivel país Y como región De esta manera Convención de Mil Colores Cierra un capítulo importante En el rescate De la memoria histórica Cultural y patrimonial Clausurando en una tarde De agradecimientos Aplausos Palabras y detalles Con los niños y niñas Talentos del territorio Artífices de este lindo proyecto Proyecto encaminado En el fortalecimiento De las capacidades artísticas De nuestra población infantil Hacia la construcción De la paz Que nuestro territorio Tanto anhela ¡Suscríbete! 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 Colombia Potencia de la Vida